Buenas chavales, estáis en el canal de Keyword, encantado que estéis conmigo Como hay quien me ha pedido que siga con lo del campeonato, pues vamos a seguir Vamos al modo carrera, bola 8, nos vamos al segundo Este es nivel 15 principiante, y empieza abriendo el La verdad que sí, que muchos me habéis dicho que el jueguecito está chulo Pero total, con lo de la reserva del... Del Diablo 3 Joder, demasiado fuerte, con la reserva del Diablo 3 me sobraron 10 euritos Y lo vi ahí, y me encanta lo que es el billar, y digo, pues mira, otro jueguecito para la cole Así os voy enseñando también cositas Cositas Si estáis aburridillos y demás, pues mira, os veis un vídeo de esto Que cuando también he distraído cambiar, tampoco tanto tiro, tanta... Joder, hijo puta, para ya, ¿no? Además de lo parido Esto digo que es para hoy, que me voy a quedar dormido, macho, tanto pensar ¿Y esto para esto? A la menudo ca... Macho, no puedo tener las bolas más mal colocadas, tío A ver, a esta, si le damos efecto hasta aquí No, que va Ni de coña No era esto lo que quería hacer, pero bueno Vaya pepinazo lo ha dado Joputa, que morro Esto es lo que yo os decía en el anterior vídeo Que aquí, claro, aquí vas jugando la bola a mano Que aquí vas jugando la bullie Porque como puedes meter la bola donde te dé la gana Y en sí es muy fácil Porque coge, le da un pepinazo y ya entrará Ya entrará alguna Lo suyo, que no tiene opciones, tío No he encontrado opciones por ningún sitio Ni para poner la música más flojo Ni para... nada Como el nivel de dificultad Mierda El nivel de dificultad ya te lo pone Mientras que vas jugando la partida A medida que vayas jugando Ya te van cambiando los tíos Se van volviendo más listos Pues no tiene ni eso No tiene ni ajustes, tío Joder, hijoputa Ocho, me está dejando en blanco, tío Hemos metido alguna ¿Cuántas bolas hay? Son 3, 4, 5, 6 Joder, me cago en sus muertos Estoy casi en blanco, tío ¡Aaah! ¡Qué cabrón! Y la idea era buenísima, eh Pero bueno, esta nos ha ganado Si no nos gana Es que, vamos Es que es más malo que el puto cagar Y la puta madre Se la ha quedado ahí en medio Que va, tío La tiene de puta madre ¡Vaya! Vaya partida más mala, tío ¡Oh! ¡Qué mala suerte! ¡Qué mala suerte ha tenido! Y a la amarilla La demasía flojo, coño ¡Buah! Mira, ha ido bien Llorando Pero ha ido bien Vale, puta madre La morada tiene que ir al medio Si va la morada al medio Podremos meter La otra La roja al fondo Puta madre Y aquí ya no sé Que nos vaya muy mal Placa Qué chulo el efecto este, tío Mola un montón Plas y dentro Hemos ganado Sí, señor Placa, placa Ha estado bien En la última jugada Ya no te puedes fiar nunca Macho Y a veces que te la pueden clavar Y ya hemos abierto la tercera Anda, mira Con una chaty Y nada, chavales Espero que os haya gustado la partida Ha estado chula, tío Bastante detenida hasta el final Y nos vemos la próxima Un abrazo Y ya sabéis Darle un like Si gustan los vídeos Y suscribiros al canal Por supuesto Que me encantaría Que estuvieras ahí conmigo Venga, otro abrazo Hasta luego